Existen dietas bajas en calorías como la Nutri-System o bajas en carbohidratos como la dieta Atkins, la cual se hizo muy popular a partir del 2001. También están las dietas bajas en grasas o combinaciones entre ellas, altas en grasas y bajas en carbohidratos como la famosa dieta Keto. Está el fasting o ayuno intermitente, las dietas líquidas, las dietas detox y las dietas crash and fast, como la comercializada por la cadena Subway a través de su vocero e imagen Jared, quien perdió más de 200 libras comiendo únicamente sándwiches preparados por esta famosa cadena. También existen dietas extremas y muy peligrosas como la Cotton Bowl Diet, la cual consiste en comer pelotas de algodón mojadas en jugos o sopa, o procedimientos que llevan al extremo el refrán que dice No Pain, No Gain, o en este caso tendríamos que decir No Pain, No Loss. Se trata de procedimientos quirúrgicos en el cual le cosen un parche o malla de plástico en la lengua de la persona para causarle dolor cuando intente comer alimentos sólidos. La verdad es que no sé quién está más loco, el que la inventó o el que la practica. Todas estas dietas están diseñadas para ser comercializadas en un mercado donde equivocadamente la apariencia física o las aspiraciones de verse bien son más importantes que estar o sentirse saludable. Esto puede ser conveniente para algunas personas, pero yo les aseguro que no es lo correcto. Excluyendo las dietas que son necesarias por razones médicas o de carácter religioso, lo que más llama la atención es que todas las dietas diseñadas para el control de peso afirman tener la clave mágica para lograr la figura deseada, dicen ser muy divertidas, fáciles de seguir y garantizan resultados rápidos, o aseguran estar soportadas por investigaciones médicas y científicas. Entonces, si todas las dietas son tan fáciles, seguras y dan resultados tan rápidos, ¿por qué es tan difícil hacer dieta? O a veces no logramos el resultado que queremos, o inclusive a veces logramos el resultado que queremos y cuando paramos la dieta recuperamos el peso perdido o a veces terminamos pesando mucho más de como habíamos comenzado. Existen personas que para decidir qué comer o no, no lo basan en cuán saludable es el alimento. Existen otros factores como el costo de la comida, la disponibilidad de la comida, el tiempo de la persona, la conveniencia, la rutina de trabajo, o inclusive hay personas que utilizan la comida como una vía de escape para otros problemas en su vida. Pero yo les aseguro que siempre hay una mejor opción y que nunca es tarde para cambiar los hábitos alimenticios. El gran secreto es que en realidad no existe ningún secreto y no es para nada complicado. Si deciden hacer una dieta, no se aferren ciegamente a ella. Investiguen, consulten a su médico. El hecho que una dieta afirme que es segura y está científica y médicamente comprobada no significa que lo es. Aprendan a cocinar. Comer en casa es más saludable y mucho más económico. Además, hoy en día cualquier receta se puede encontrar en internet. Cualquier alimento preparado a la plancha, a la parrilla, al vapor, en un air fryer, siempre será mejor que frito. Eliminen o reduzcan al máximo el azúcar y las harinas. Pero no dejen de comerse su postre de vez en cuando o disfrutar de una buena pasta italiana. Lo importante aquí son porciones pequeñas y una o dos veces máximo a la semana. Eliminen por completo las bebidas gaseosas y los refrescos. Limiten el consumo de bebidas alcohólicas. De nuevo, sin caer en extremos, un buen vino o una cervecita no se pueden menospreciar, pero no lo conviertan en un hábito diario. Y por último, hacer ejercicio todos los días para luego comer mal no funciona. Yo les aseguro que aún aunque hagan ejercicio todos los días, comer de forma consciente y saludable es mucho más importante que la misma rutina de ejercicio. Y si no cambian su forma de comer, tarde o temprano la mala alimentación les puede pasar factura.